Se van a restringir el día 20, 21 y 22 de junio. No van a haber actividades, no tienen que haber actividades comerciales. Está prohibida la circulación de vehículos de transporte público y privado. Las tiendas, mercados y supermercados tienen que estar cerrados y no se podrán realizar actividades religiosas y está prohibida la circulación de personas salvo emergencia médica. ¿Esto con qué objetivo? Puesto que estamos no más subiendo en los casos COVID, no solo en la Ciudad de Alto, sino en el Departamento de La Paz, se ha tomado esta medida para poder dar un poco de calma, poder desacelerar la velocidad de los contagios en nuestro departamento para de esa manera poder atender con mayor eficacia a la gente y a la población. Nos tiene que llegar, esta semana ya nos tienen que llegar unos 30 respiradores que nos ha comprometido el Gobierno Nacional. Hay que instalarlos y una vez instalados ya vamos a tener soporte para poder aguantar unas semanas más la atención y poder brindar la atención absolutamente a todo vecino alteño, alteña y también paseño que necesite tal vez ya de estas terapias intensivas.